Imaginate que estás jugando un partidito de fútbol, ahí uno la patea, al golero se le va, córner, y fíjate dónde queda el córner, un tremendo hijo de puta, cómo vas a hacer esta guarangada, aparte lo que me da más gracia es que hizo el córner, o sea, lo hizo igual, hizo la línea hasta ahí, le puso el banderín y todo afuera de la reja, a ver, para hacerlo más no lo hagas, hace las líneas hasta la reja y bueno, como que ahí sea el córner, ponele, no, pero lo hizo hasta atravesando la reja, como si cuando jugaras un partido, se va al córner y el chabón que tira el córner tiene que saltar la reja para tirar el córner y después salta de vuelta, no, es una estupidez, amigo, y bueno, cosas así vamos a ver a lo largo de este video, aberraciones de la construcción y de los arquitectos, que más que arquitectos constructores, son monos estúpidos, porque no cuento otra aplicación, estos videos son los que como que me enojan un poco, no, me hacen como sacar, digo, tenías una cosa para hacer y la haces mal, amigo, y no es que la haces mal, la haces, vas a los extremos del abismo, te vas muy lejos, muchos años luz, porque hay una diferencia entre hacerlo mal y hacerlo bien, pero bien, pero bien para el orto, así que sí, amigos, hoy tenemos un videazo de files de la construcción, arquitectos estúpidos, aberraciones de las constru... no sé qué título lo voy a poner, pero por ahí va, este es el tercer video que hago de esto, así que si quieren ver los dos anteriores, se los dejo por ahí arriba, y bueno, comencemos. La próxima aberración de la humanidad es una canilla del demonio, porque cuando la abrís, te pega directamente en la pija, en la cabezonga, ahí, pax, la abrís, pum, te cagaste toda la verga, o la concha en su defecto. A ver, ¿quién en su sano juicio pone semejante canillota en una piletita verga así, boludo? Aparte, para poner esa semejante canilla, ya ni pongas pilet, va a caer en el piso igual, en el piso o en la chota o en la concha que está enfrente. Y bueno, ya pasamos directamente a la sección baños, que es una de las que más me gusta, y en este baño podés cagar y a la vez hacerte unos canelones en el horno. Está bueno, ¿no? El baño está bueno, para el que no quiere perder el tiempo, ¿no? Cocinas mientras que te echas un cago, está bueno. No me digas que no, es innovador. La persona que hizo esto vive en el año 3008, así que no la juzgues, forro. Encima tiene un relojito ahí atrás, para mirar la obra, que no se le pasen los canelones. Después tenemos este baño, que está buenísimo para que te fiche en la garlompa mientras que me das. Espectacular. Pasa alguien, pum, te ficha la pinga. Aparte, lo peor de todo es que es unisex. No es que estás con la chota ahí y va a entrar un pibe, no, no, puede entrar una mina o estás con la... así. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Querés entrar? Dale, pasa nomás, y ya me viste. Estás allá atrás de la puerta, tiene tremendo vidrio. Jugado, jugado ese baño, la verdad, igual, ¿eh? Me parece a mí o le quedó un poco torcido el baño. Poquito, nomás, se nota, no se nota. Igual este baño me da como obra de arte, no sé por qué. Miralo, miralo bien. Es un baño en el medio de la nada, con un inodoro y torcido. Amigo, esto se puede vender caro. A ver, si entro en una exposición de arte y me encuentro con este baño, me lo quedo mirando. Y digo, mmm, interesante, o sea, bien igual. Y después, o sea, si te vas a comer una milanesa napoletana con papas fritas, procura bañarte primero y después comela porque no sé si entras. A ver, estás un poquito hinchado, me parece que no entras ahí, ¿eh? Aparte, viste cuando te vas a meter en la ducha en pelotas, te toca el culo ahí con el azulejo ese. Uy, amigo, está re frío, me querés morir. Y después, por último, para mí el mejor baño de la historia, el baño público que le pusieron espejos en el techo para que te fichen cuando cagás, ¿no? Está buenísimo. Lo bueno es que siempre vas a saber si está ocupado o no, eso sí, seguro lo vas a tener. Aparte, ahora que estoy viendo, ese ángulo es muy jugado. Los hombres me van a entender, porque uno cuando está cagando, está sentadito y tenés el agarlón para ahí entre medio. Y ese ángulo como que apunta mucho hacia ahí, o sea, no solo te van a ver cagando, sino que te van a ver el pijo ahí también. Te expone. Este baño está para exponerte. El que le hizo es un forro, hijo de puta. Quiere que te cagues de vergüenza y que lo sientas. Si en algún momento vas a construir algo, pero no querés contratar estos arquitectos de 2 pesos, podés empezar a invertir en la bolsa de valores para multiplicar tu dinero. Currency.com es una bolsa de valores tokenizada que opera de la forma más segura, rápida y sencilla, en la cual vas a poder ganar dinero. Las comisiones son una de las más bajas del mercado. También tiene muchos proveedores de pago, incluyendo proveedores locales en cada región. Es muy simple, ahí les muestro. Acá tienen los distintos activos para invertir. Yo, por ejemplo, puse los más cotizados. Y voy a elegir el Bitcoin, porque como ven, la gráfica está en ascenso. Le das comprar y voy a elegir el 10%, que sería una inversión de 49.04 dólares. Confirmamos y está hecho. Acá voy a hacer lo mismo con el Ethereum, porque está en ascenso. Comprar y listo. Y como pueden ver, se están incrementando mis ganancias. Además, tiene soporte de 24 horas, 7 días a la semana y está totalmente regulado. Si quieren ganar dinero, creo que esta es una muy buena opción. La plataforma protege a sus usuarios con la mayor seguridad cuando te registraste pide de computación oficial para evitar futuras estafas. Les dejo el link acá abajo en la descripción para que puedan descargar la app. Y van a tener una cuenta demo gratuita para poder practicar sin riesgos. Y también van a tener un bono de bienvenida de 100 dólares de moneda tokenizada. Y descargate la aplicación o usala en el navegador. Gracias, brother. Y bueno, ahora pasamos de los baños a las construcciones que hacen para los inválidos. Los inválidos bastante tienen que lidiar con su condición que tienen que bancarse a semejante pelotudo. Un constructor que hace una rampa con escalera. ¿Eh? ¿Qué te parece, eh? ¿Qué? ¿Vos pensabas que tu amigo ese que va a estudiar con vos es un pelotudo? No, no, te has equivocado. Este es un pelotudo. Pero pará, pará, pará un poquito. Porque también tenemos a este que puso un estacionamiento para inválidos entre medio de las veredas. O sea, ni siquiera entra el auto ahí, ¿entendés? Con suerte entra una bicicleta o una moto ahí por la rajita esa que le dejaron. Pero evidentemente un inválido no va a andar en moto o en bicicleta, ¿no? Ya sabemos por qué. No hay que explicarlo, me parece, ¿no? Imaginate la cara del inválido cuando está entrando a este lugar y ve esta rampa. Y se manda despacito y sale disparado a 300 km por hora. O este es constructor, que es buenísimo, ¿no? Porque como podemos ver, hice una rampa en la vereda para que bajen los inválidos. Pero se olvidó, se olvidó de lo que estaba enfrente, ¿no? El inválido va a tener que bajar por ahí, darle toda la vuelta al gozo y seguir. Creo que encontré al constructor o arquitecto definitivo. Si hubiera un Oscar por los arquitectos, constructores o lo que verga sea que construyó esto, este loco se lo gana. ¿Qué mierda es esto? Lo miro y no lo entiendo. Te juro, mi cerebro trata de entenderlo, pero no lo comprende del todo. O sea, este tipo se cagó en todo lo cagable. A ver, vamos a tratar de entenderlo, aunque no se va a entender una verga, pero vamos a intentarlo. Ponele que es para inválidos, subís por la rampita, llegás al otro lado, escalera hacia el mismo lado donde arrancaste. O sea, creo que para inválidos no es, no tendría sentido. Después, si subís por la escalera, ¿no? ¿Bajás por la rampita? No, es que no, 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 no vendría a tener sentido esto, querido. Esto me trae a dos opciones. O es una obra de arte sin sentido, una obra de arte irónica en el medio de la nada pública, cosa que dudo. O se me ocurrió que puede ser también para hacer ejercicio, ¿no? Pero un ejercicio bastante verga. ¿Por qué haría ejercicio ahí, entiendenme? Me voy a correr por ahí. O sea, subir tres escalones y bajar un metro de rampa, ¿qué ejercicio es ese? O viceversa, subir un metro de rampa y bajar tres escalones, no es ejercicio eso, amigo. Así que esto me lleva una tercera opción que es, que sos un conchudo. Como este otro que puso la baranda para arriba. Imaginate la viejita, esa viejita que anda con el bastoncito, va bajando y va subiendo la mano así, ¿no? Termina, la vieja termina colgada, lo último. Y también me di cuenta que hay otra tendencia en estos simios, que es poner puertas en lugares donde no van. Por ejemplo, esta puerta ahí. Explicame qué hace una puerta ahí. Y vos me dirás, no, Gonzalo, fue un error puntual, pasó una vez sola. Ah, pasó una vez sola y esto qué mierda es. Porque encima hay una puerta abajo ahí también. ¿Pas qué mierda me parás una puerta arriba? Porque cuando salgas te vas a hacer pija. A menos que tengas una escalera. Quilomo, entra por la de abajo. Aparte, lo de la escalera no tiene sentido. Porque te sirve solo para subir. Porque para bajar, ¿qué? ¿Vas a dejar la escalera ahí? Te la van a chorear. No, pará, Gonzalo, tranquilízate. Solo pasó dos veces. ¿Y esto qué? A ver, yo la única utilidad que le veo a estas puertas es que si tienes un enemigo, decirle que esa es la salida. Ahí sí me parece útil. Ahí sí, ¿viste? Ahí me parece útil. Igual las hicieron para eso, ¿eh? Bueno, y después con las siguientes imágenes, quiero hacer una cosita. Imagínense que todas estas imágenes son de un mismo edificio. Imagínense un edificio así. No, no, esto es una locura, ¿eh? Si hay que ver un edificio allí en este mundo, merece ser un museo. Un museo bastante peligroso, igual. Imagínate, vamos a entrar al edificio y te encontrarás con esta puerta. Ahí, la rejita al pedo de la reja, ¿no? ¿No, eh? Máxima seguridad, ¿no? Te entran por el costado. Al pedo, ¿no? Yo, si viviera ahí, ni paso por ahí. Salto al coso ahí del costado. Las pelotas, saco la llave, alta paja. Entrás al edificio, ¿no? Vas por los pasillos, te encontrarás con esto. Una solución espectacular, ¿eh? Seguro estamos todos muy seguros. Hasta ahora viene siendo el edificio más seguro del mundo. El edificio tiene sistema antiterremoto. Se banca todo esto, ¿eh? Pero pará, porque el edificio también tiene sistema antincendios. ¿Eh? No te preocupes, acá hay un incendio. Ahí tenés, ¿no? Las cosas para contrarrestar el incendio, ¿eh? ¿Cómo haces? Eh, básicamente se te prende el fuego al orto. Ya está a rezar por tu vida porque vas a morir. Vas a tener que escapar del edificio. Pero cuando vas a escapar, te subís al ascensor y pasa esto. Ahí tenés los numeritos, ¿no? Ah, pero el 1 en realidad es el 2 y el 3. O sea que en el 1 hay dos pisos juntos. No entiendo, hay dos pisos juntos. El 3 es el 5, el 4 el 6 y el 5 el 7. Y el G es la primera planta, el restaurante, el lobby y la recepción. Ah, espectacular, ¿no? Te agarrás un pedo saliendo que ya te moriste en el camino. Ay, pero no. Suerte tenemos a esta gente inepta, separada. Porque si la tuviéramos juntas... Ahí sí estaríamos jodidos. Un edificio así. Suerte que solo está en nuestra imaginación. Pero lo que no está en nuestra imaginación es esta ventana. Con una puta columna atravesada. Que vuelvo y repito. Ojalá no haya un incendio y tenga que salir por esa ventana. Porque te queda trancado en la mitad. Damas y caballeros. Les voy a mostrar el método de seguridad más seguro del mundo. Por lejos, ¿eh? La barrerita. Como podemos ver, ¿no? Sirve, sirve de bastante. Seguramente todo el mundo le da bola a esa barrera cuando pasa por ahí. Espera que se levante, ¿no? Se toma su tiempo levantándose. Y todo el mundo la respeta sobre todo, ¿eh? Mirala. Mirá el respeto que impone esa barrera. Ese camino son las ganas que tengo de ir a verte. Y esa barrera es lo que le impide, bebé. ¡Ah! Acá te dejo un video de confesiones turbias. De las más turbias del mercado. Confesiones de las... Ah, de las picantes, ¿eh? Más 18 esto, eh. Cuidado. Bueno, nos vemos en el video que viene, gente. ¡Chao!